hola a toda mi gente de tecno youtuber bienvenidos a un vídeo más de su canal tecno youtuber en esta ocasión amigos vamos a hablar tal cual como el vídeo lo dice de algunas técnicas y trucos que se tienen que tener en cuenta cuando se va a subir un vídeo muchas veces cuando subimos un vídeo no nos fijamos en los detalles es decir esas cosas que tenemos que poner el vídeo en youtube para que pueda aparecer en el buscador o para que pueda hacer parecer como referencia de algunos vídeos lo primero es la calidad del vídeo aunque se grabe el vídeo aunque actualmente yo no estoy haciendo vídeos con alta calidad pero si pienso hacerlo en un futuro pero esto es muy importante la calidad con que se hace el vídeo es parte fundamental para que tus vídeos tengan muchos views número 2 el título del vídeo el título del vídeo tiene que ser un título el cual las personas tiendan a buscar es decir no es lo mismo ponerle tu nombre a un título que nadie te conoce nadie te va a buscar por poner tu ejemplo aquí tú le pongas por ejemplo haciendo tal cosa o palabras claves como cuando donde por ejemplo son cosas que las personas buscan porque la mayoría que entra a youtube no lo busca haciendo humor buscando cosas de humor sino buscando cosas que lo ayuden a hacer algo por ejemplo los juegos de vídeo las personas que juegan los que hemos tienden a tener muchas visitas porque las personas entran y buscan eso entonces tienes que buscar tiene que tratar de hacer que tus vídeos traten de temas que las personas busquen o por lo menos que se relacionen con este muy importante el título del vídeo es fundamental para que pueda aparecer entre los primeros dentro entre las primeras listas cuando las personas buscan pues aparecer uno de los primeros vídeos y otro punto importante son las etiquetas nadie casi nadie se fijen esto yo al principio no me fijaba en estos señores las etiquetas son estas que se ven aquí abajo las etiquetas son palabras claves las cuales cada vez que las personas busquen en el buscador cliquen pues esta palabra se va a reflejar y como tu vídeo está asociada a esa palabra puede ser que le aparezca a esa persona también puedes poner aquí en esta parte el título del vídeo completo de tu vídeo completo y esto te ayudará mucho a que tus vídeos salgan como referencia de otros vídeos y que por supuesto aparezcan en la parte entre los entre las primeras listas de cuando las personas buscan una información en youtube otra parte es la descripción también que es esta parte aquí muchas personas suben un vídeo así fue y ya y creen que por eso van a tener muchas visitas no recuerden que estamos en una en un medio en el cual hay mucha competencia muchos vídeos mucha información entonces si queremos que nuestro vídeo aparezca tenemos que también describir de qué se trata por lo menos el vídeo y esto también te va a ayudar aunque yo últimamente no lo estoy haciendo pero esto te ayuda muchísimo también a que tu vídeo aparezcan de primero en los buscadores recuerda también la carátula señores aquí vemos la carátula recuerden que puedes poner tu carátula personalizada pero tiene que ser una carátula o una carátula que llama la atención sobre lo que se trata el vídeo muchas personas no leen el título o simplemente ven la carácter le dan clic al vídeo entonces eso es muy importante entonces tienen que tomar en cuenta el título del vídeo las etiquetas la descripción y la carátula son partes fundamentales para que tu vídeo pueda salir entre los primeros cuando se busca algo relacionado con tu vídeo preferiblemente yo recomiendo que para iniciar en youtube y para que tú puedas tener una gran cantidad de seguidores hagas vídeos tutoriales de cosas que las personas buscan otra otro punto muy importante es también que tú puedes ir al buscador y de acuerdo a siempre youtube te pone una referencia como tú vas a buscar algo te ponen una referencia de lo que posiblemente tú quieres buscar tú también puedes poner agarrar el título que estemos relacionados y lo puedes poner también a tu vídeo bueno hasta aquí nuestro vídeo de hoy no olvides suscribirte a nuestro canal espero que estos tips te ayuden a que tus vídeos puedan aparecer de primero pueden tener más vistas y por supuesto atraer más seguidores más suscriptores a tu canal hasta una próxima no olvides suscribirte a nuestro canal dejar tus comentarios que son muy importantes compartir el vídeo y dejarnos tu opinión a ver qué tal hasta una próxima